de sistema político queremos, que si tiene que haber pues una constituyente, que si hay de alguna manera, no sé, a veces pareciera como que se está esperando algún tipo de varita mágica, pero en realidad lo primero, lo esencial, lo importante es decidir el voto y votar bien. Así que tenemos que estar muy pendientes de todos estos procesos y por supuesto uno de ellos va a ser el de la precandidata presidencial por Juntos por el Perú, en su caso, si hay una precandidatura única, en el caso de Verónica Mendoza, lideresa por supuesto de Nuevo Perú, con quien conversamos hoy desde Cusco. ¿Cómo está usted Verónica? Gracias por estar con nosotros. Enrique, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por el espacio. La expectativa para el evento, de todas maneras, del fin de semana y la expectativa para la opción que va a presentar Juntos por el Perú. Sí, Enrique, aprovecho la oportunidad para convocar a toda la militancia de Juntos por el Perú para que pueda ejercer su voto este domingo 29 de noviembre. En nuestro caso, Enrique, Juntos por el Perú en realidad es una plataforma amplia, plural, que integra varias organizaciones políticas, sociales, colectivos juveniles, de mujeres. Entonces, hemos discutido ampliamente para generar un consenso en torno a una única lista que, por supuesto, debe ser refrendada por la militancia este domingo 29. Recuérdenos, por favor, quién la acompañan en la vicepresidencia. ¿Quién es? Sí, está en la primera vicepresidencia José de Chávez, economista, experto en temas ambientales y mineros. Y está Mila Ayay, Luz Mila Ayay, una dirigente social del Callao, muy comprometida también con los derechos de las mujeres. Si usted tuviera que resumir sus propuestas electorales, porque ya vamos a entrar en onda electoral y más aún después de este quinquenio dramático que nos ha tocado vivir desde muchos aspectos, pero también, por supuesto, desde el lado institucional y democrático. ¿Cuáles van a ser estas? Enrique, yo quisiera plantear que incluso antes de llegar al momento electoral hay algunos temas de agenda que este gobierno debería asumir con urgencia. Y de no asumirlos, eventualmente, si contáramos con el respaldo ciudadano, en el día uno de nuestro gobierno tendríamos que ejecutar estas iniciativas. Estoy hablando, Enrique, por ejemplo, de la necesidad de investigar y sancionar a los responsables por el abuso policial y la muerte de Inti y de Brian en las últimas semanas y con ello impulsar una verdadera reforma policial que incluya, por ejemplo, la derogatoria de las leyes que criminalizan la protesta o la derogatoria de esta ley del gatillo fácil que en la práctica elimina la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Porque, Enrique, lo de Inti y de Brian, lamentablemente, en nuestro país no es un caso aislado. A lo largo de los últimos años hemos tenido decenas, prácticamente cientos de ciudadanos fallecidos en contexto de protesta, ¿no?, esté por un mal manejo de nuestra Policía Nacional que tiene que ser reformada. Perdón, en esa idea, para no irnos de la policía, en esa idea, ¿usted está de acuerdo con las primeras medidas del gobierno de Sagasti frente a la policía? Yo saludo los gestos importantes que ha dado el presidente Sagasti. Me preocupa, sin embargo, que una vez más, en lugar de tomar decisiones en el acto, se recurra a una comisión evaluadora que, lamentablemente, en el pasado reciente no ha traído buenos frutos. Tú recordarás, el señor Vizcarra implementó una comisión para una reforma tributaria que quedó en la nada, una comisión para una reforma del sistema de pensiones que quedó en la nada. Entonces, sí, confieso, la verdad, que me preocupa un poco esta situación. Y, por supuesto, nos tocará entonces a nosotros, las distintas fuerzas políticas y a los ciudadanos, estar vigilantes para que las investigaciones, para determinar responsabilidades por el abuso policial, la muerte de Indy y de Brian se den ya y para que se avance en esta reforma de la policía. Pero también, Enrique, un problema que no podemos perder de vista es que hoy, por efectos de la pandemia, hay 3 millones de peruanas y peruanos que están sin trabajo. Necesitamos reactivar y dinamizar la economía. Y lo primero es garantizar la subsistencia de las familias. En 9 meses de cuarentena y de pandemia, Enrique, se ha entregado un único bono de 760 soles a las familias, que por supuesto se agotaron en el minuto 1. Y recién el segundo bono se está con muchas dificultades empezando a entregar. Nosotros planteamos que se entregue un bono por por lo menos los 6 siguientes meses. Esto debería empezar desde ya. Si no, lo haremos nosotros en nuestro futuro gobierno para garantizar la subsistencia, la adecuada alimentación de las familias que más lo necesitan, pero además para mover la demanda, para reactivar la economía. No en vano en Argentina ya se han entregado 3 bonos. En Chile es 6, en Colombia 7 bonos y nosotros apenas estamos en el primero. Y esto por supuesto se tiene que acompañar con un fuerte incremento de la inversión pública en sectores fundamentales como la infraestructura agraria o los caminos rurales o en el sector salud para poder mover y dinamizar la economía junto con Enrique garantizar que el sector agropecuario, por ejemplo, reciba el apoyo que hasta el día de hoy no ha recibido. Porque tú recordarás que el gobierno del señor Vizcarra anunció la implementación de un FAE agro que lamentablemente al día de hoy ha fracasado estrepitosamente. Apenas el 3% de los 2.000 millones de soles que se destinaron a este sector se ha podido colocar. Urge entonces que se canalice este fondo ahorita que está en curso la campaña ¿no? ¿no es cierto? Este agrícola a través de el Banco de la Nación que puede ser en cooperación con el Banco Agrario, con el Agrobanco, perdón, para que estos fondos lleguen rápidamente sobre todo a los pequeños productores de la agricultura familiar. Que si no reciben apoyo ahora van a perder esta campaña agrícola y nos van a dejar a las familias del Perú sin el aprovisionamiento de alimentos correspondientes. Lo propio con el sector de las NIPES, Enrique, que también tiene que recibir el apoyo que lamentablemente no recibió puesto que se priorizó a los grandes bancos y a las grandes empresas con Reactiva Perú. Bien, estas son las absolutas urgencias coyunturales. Seguramente más adelante vamos a poder ir desarrollando porque siempre el tiempo es cruel, pero yo le quería preguntar algo así central que me imagino es parte, no me imagino, es parte integral de su plataforma, que es el famoso momento constituyente. Usted lo señaló tempranamente y claro, sin duda hemos llegado a una especie de punto de quiebre, ¿no? No solamente en el relacionamiento de las instituciones, sino probablemente se está cuestionando mucho incluso el modelo económico y demás. Pero el temor es ¿y qué pasa si la Asamblea Constituyente tiene la misma conformación que este Congreso? ¿Es el momento de proponer un cambio de esta naturaleza? Yo creo, Enrique, que queda cada vez más claro que la actual institucionalidad, las actuales reglas de juego ya no dan más. Por la crisis política que no empezó con la vacancia, sino hace muchos años y décadas atrás, por efecto de la cual tenemos a todos nuestros expresidentes elegidos en democracia procesados por corrupción, 68 de nuestros 130 congresistas, grandes empresarios que otra hora fueron referentes del mundo empresarial nacional, un tribunal constitucional que ha claudicado en su deber de garantizar la interpretación adecuada de la Constitución, pero además, Enrique, un Estado que está decrépito, que se cae a pedazos, que no ha sido capaz de garantizar durante la pandemia algo tan básico como la salud, como oxígeno para poder garantizar la subsistencia de la gente, que no fue capaz de garantizar educación o miles de niños, miles de niños a lo largo del país se han quedado sin educación por no poder acceder a Internet. Estas y otras cosas ponen en evidencia que necesitamos una nueva Constitución, nuevas reglas de juego que rijan nuestro país, pero también nuevos valores que guíen nuestra sociedad. Por eso, Enrique, nosotros hemos planteado que este 11 de abril, en el marco de las elecciones para el Gobierno y el Parlamento, en una segunda urna se consulte al pueblo peruano si es que quiere o no una nueva Constitución, para que sea el pueblo soberano y que decida democráticamente cómo y cuándo impulsar ese proceso constituyente. Dicho sea de paso, permíteme, en realidad tiene que empezar desde ya, en el diálogo ciudadano que ya están promoviendo los jóvenes que participaron en la movilización, diferentes organizaciones sociales, sindicales, barriales, universidades, que quieren discutir desde ahora qué tipo de Estado, qué tipo de reglas de juego queremos que rija nuestro país en adelante. Y sobre tu pregunta, puntualmente, será en el marco de esa consulta ciudadana, el 11 de abril o inmediatamente después, que definiremos también quiénes integrarán la Asamblea Constituyente que elaborará el nuevo texto constitucional. Y por supuesto, habrá que garantizar que no sean solamente los mismos partidos de siempre que nos han llevado a la situación actual, sino otras fuerzas políticas, sociales y ciudadanas garantizando representación de las mujeres, de los indígenas, por ejemplo, o de los jóvenes que se han movilizado recientemente para ese diálogo constituyente. Hay una, para terminar, hay entonces para usted una limitante para entrar a hacer política en el Perú, se lo pregunto, porque claro, al parecer, pues, 24 candidatos presidenciales sugerirían lo contrario. Pero Enrique, son los mismos de siempre, son vientres de alquiler, ¿no? Hemos visto como partidos políticos y candidatos que no tienen ningún punto de encuentro programático, político, candidatos que ni siquiera se saben el nombre de sus partidos. Y un sistema electoral que pone trabas para que los ciudadanos, los sectores que no han tenido voz a lo largo de estos años puedan tener una representación. Por eso es fundamental también, en el marco de este debate constituyente, discutir no solamente temas económicos, reivindicar derechos sociales como la salud, la educación, que el Estado debe de garantizar, o el derecho a la vivienda Enrique, que Fujimori simplemente eliminó de la Constitución del 93, o por qué no incluir el derecho al Internet. Pero habrá que discutir también temas relativos a la reforma política, como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que está clarísimo que estos congresistas no van a eliminar, como regular la figura de la vacancia, o por ejemplo garantizar la representación paritaria de las mujeres en todos los niveles de gobierno descentralizados y de manera transversal. Para terminar rápidamente, hay dos partidos que, digamos, son cuestionados en términos de su participación por distintas razones. Uno es Fuerza Popular, depende de una decisión judicial a pedido de la Fiscalía para que sencillamente resulte proscrito. Y el otro es más bien un tema de opinión, de demanda de ciertos grupos políticos que el Partido Morado no participe en las próximas elecciones debido a que ahora mismo el presidente transitorio era pues su candidato a vicepresidente, al menos en la plancha de Julio Guzmán. ¿Qué opinas rápidamente sobre estos casos? Enrique, creo que hay que separar las cosas. Por un lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que seguir haciendo su trabajo con rigor e investigando a todos, midiéndolos con la misma baja. Y en su momento caerá quien tenga que caer. Por otro lado, creo que a estas alturas del partido es el pueblo soberano el que tiene que decidir con su voto a partir de las propuestas de los candidatos quién va y quién no va. Que participen todos los jugadores y será en la cancha, ojalá que no esté muy inclinada más bien esa cancha, será en la cancha que se defina quién entonces puede gobernar mejor el país. Sin duda, la cancha tiene que estar pareja. Gracias Verónica Mendoza por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más.